El servicio de huellas digitales genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires determinó que no hay compatibilidad entre el perfil genético de Santiago Maldonado y las muestras obtenidas en distintos vehículos de gendarmería. Es un comunicado muy, muy extenso y que entre otras cosas dice lo siguiente. Los peritos informaron que se detectó la existencia de un perfil genético compatible en la mochila negra secuestrada en un allanamiento realizado en la vivienda en la que residió Santiago Maldonado en el Bolsón. También se detectó un perfil compatible en el buzo negro entregado a la justicia por un amigo del artesano. Sin embargo, la prueba más esperada por la justicia dio negativa. El juzgado a cargo de Guido Tranto precisó. Esto es lo que dice Otranto, el juez. Se descartó que exista compatibilidad con las muestras de referencia en los perfiles genéticos obtenidos de 23 muestras encontradas en los vehículos de gendarmería nacional argentina. Se trata de seis muestras recogidas en la camioneta Ford Ranger, da el dominio. Cinco muestras recogidas en la camioneta en otra Ford Ranger. Una muestra recogida en una camioneta Volkswagen Amarok. Tres muestras recogidas en un camión Mercedes-Benz Unimog. Tres muestras recogidas en la camioneta Volkswagen Amarok. Y cinco muestras recogidas en el camión Mercedes-Benz Unimog. Y da todo, obviamente, el detalle de los dominios. Y agrega el juez que también se descartó que exista compatibilidad con las muestras de referencia en los perfiles genéticos obtenidos en una muestra recogida en el cuello que presuntamente habría utilizado Santiago Maldonado y en una muestra recogida de varios mechones de pelo encontrados en la casa en la que vivió en la ciudad del Bolsón. Los investigadores precisaron que se recolectaron otras 14 muestras de material genético no viable para ser cotejado en vehículos oficiales de la gendarmería. Informaron, además, que aún queda pendiente el análisis de dos muestras, una de ellas recolectada en el camión Mercedes-Benz Unimog y otra en el buzo negro que pertenecía al joven. El juzgado federal de Esquel comunica que el servicio de huellas digitales genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires entregó el informe requerido en el marco del expediente, etcétera, etcétera. Fueron analizadas en total 80 muestras para compararlas con las muestras de referencia obtenidas a Enrique Raníbal Maldonado y Estela Maris Peloso y Sergio Maldonado que son hermanos, el padre y la madre. Se detectó la existencia de un perfil genético compatible con las muestras de referencia en la muestra obtenida en la mochila negra secuestrada en el allanamiento realizado en la vivienda en la que residió Santiago Maldonado en la ciudad de Bolsón. Ahí sí dio que era de él la mochila. Por otro lado, se descartó que exista compatibilidad con las muestras de referencia en los perfiles genéticos obtenidos en 23 muestras encontradas en los vehículos de gendarmería. Bueno, esa es la información hasta ahora. Quedan aparentemente dos muestras más de dos vehículos para terminar este círculo de búsqueda genética. Aparentemente esto sería así. Esto es todo lo obtenido hasta el momento. Si esto sigue así, si las dos muestras que faltan encontrar no se corresponden con las muestras genéticas de Maldonado, empezaremos a preguntarnos nuevamente dónde está Maldonado. Yo me incluyo, tenía sed, tengo, sospechas sobre gendarmería. Pero se van descartando una a una las pruebas que apuntan a gendarmería. La más fuerte de todas las que se apuntaba era la genética. Se ha descartado. Ahora veremos qué pasa con... Faltan dos pruebas más. Faltan dos muestras más de otros dos camiones. De otros dos camiones. De otros dos camiones. Echaría por tierra también de dar negativo. Faltan dos. Pero si son negativas como esta que acabas de mencionar, ¿cómo queda la declaración del integrante de la comunidad de Mapuche que dijo que vio con binoculares a 300 metros que lo subían a un camión? Bueno, sí. O una camioneta de la gendarmería. Sí, y de otros testigos que aportaron también. Bueno, ahora el tema es dónde está. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Me parece que van a tener que empezar a buscar del otro lado del río. Porque si también hay un testimonio que dice que vio cruzar a un manifestante hacia el otro lado del río, ese manifestante podría ser Maldonado. Podría ser Maldonado. Bueno, yo creo que por tierra ya han rastrillado todo lo que habría que rastrillar. Pero no lo vio un testigo común, Lagarto. Lo vio un tipo que participó, un gendarmería que participó en el intercambio de piedras. Que dijo, a mi compañero le pegó, tiró una piedra, le pegó en la espalda y se cayó al río. Y otros que estaban del otro lado lo ayudaron a subir, a salir del río y a incorporarse a la otra orilla. No se sabe quién es. No, no se sabe quién es, obviamente, pero bueno. Porque también hay una falsa descripción del propio Maldonado. Claro. Unos dicen que tenía un buzo gris, otros dicen que tenía un buzo negro. Otro celeste. Otro celeste. Si hay una falsa descripción, está que en vez de ir esclareciéndose con el tiempo, se va empiojando aún más por distintos yerros. Yerros de la justicia, yerros de la conducción de seguridad del gobierno nacional. Sí, sí, sí. Algunos impulsos intencionales y, obviamente, la participación de la política que se mezcló claramente en esta cuestión. Está mezclada ya la política en esta cuestión. Ya hay gente que dice que está de un lado y del otro, como si se pudiera dividir la vida. Acá lo único más importante que hay en todo esto es que aparezca con vida este chico. Lo más importante, que aparezca la mitad con vida y la otra mitad sin vida. Es meter una grieta en la vida de una persona. Bueno, me parece que esa es la cola de la política. Lo cierto es que volvemos a cero. Así es. Bueno, no, el único dato, digamos, superlativo hoy, es la declaración de los gendarmes. Si hasta hace unas horas no se sabía. No estaba. A no ser que aparezca alguno de estos siete u ocho gendarmes que han sido separados, que están siendo investigados tarde, porque tendrían que haber sido separados al otro día, ni bien se conoce el hecho, ni bien se lo denuncia como desaparecido, a no ser que alguno de ellos se transforme en un arrepentido y diga, bueno, sí, nosotros fuimos, nosotros lo llevamos, nosotros lo... Para el caso de que haya un pacto de silencio, que alguno quiebre ese pacto. Claro, en el caso, pero de todas maneras, un pacto de silencio. Ya hay un rastrillaje entre dónde lo metieron, en qué lo llevaron. Si utilizaron las unidades de gendarmería, ahí arriba aparentemente no hay muestras genéticas compatibles. Si lo llevó la gendarmería, en algún lado tiene que aparecer. Ahora, me llama la atención de que por qué no también insistir o ver la hipótesis del otro lado. El territorio mapuche. Claro, ¿qué hay del otro lado? Que este territorio argentino, son tierras cedidas. Obviamente, de manera justa y todo, pero la legislación argentina tiene vigencia, plena vigencia. Ahí vale la constitución. Bien, a mí me parece que volvemos como para atrás, a empezar todo de nuevo. Ojo a cero, sí. Borramos la cuenta y empezamos de nuevo a ver qué pasa con Maldonado. Bueno, esta es, antes de ir a la pausa, la última noticia que se tiene. Ha dado negativo, ha dado negativo. En gran parte de las muestras que se han cotejado, no ha sido compatible la carga genética de Maldonado con lo hallado en los vehículos de gendarmería.